Hemos recuperado cierta cantidad de dinero. Frente a la protesta realizada por los agremiados de SUTASE, exigiendo el pago de sus intereses legales con saldo de la Unidad de Gestión Local Santa, el titular Robert Medina aclaró que les cancelará su deuda si en el mes de diciembre del presupuesto ha quedado saldo alguno. Explicó además que la resolución regional que exige a la UGEL Santa devolver los 700.000 nuevos soles que no se habría de utilizar, se habría recuperado solo la mitad, dinero que actualmente se estaría utilizando para cancelar planillas de docentes y otros procesos administrativos. Yo no puedo agarrar y decir, este dinero tomen ustedes. No, tengo que cubrir toda mi planilla primero, de todos mis activos, de todos mis exantes y sus aguinaldos. Indicó además que existe voluntad de cumplir con la deuda. Finalmente, señaló que desconoce el monto que quedará del saldo, pues aún no han elaborado un presupuesto. El saldo, le digo a nosotros, hemos recuperado cierta cantidad de dinero, nos hemos opuesto a que el gobierno regional se lleve a través de una resolución ejecutiva regional cierta cantidad. Entonces, he tenido que dialogar, he tenido, como se llaman, la palabra es transar, negociar, así se habla, en ese trámite, que no se lleven ese dinero. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a liberarse! ¡Ahora!